Desde Sevilla, de la más profunda de Triana, de Andalucía, derbi, motorata, burrito, cachimbo! Maldío... Todo estaba maldito Rehoblando la campana Me metió en este río todo Estaba maldito La palabra de Guadalupe Me entré Como un cuchillo Lo que no nace no muere Lo que no nace no muere Tranquil Con la billete en la mano Y a la puerta de la ciudadela Mi amor Mi amor Desnudo y solo Se dio la vuelta en la frontera Mi amor Mi amor Ahora pienso la pala Y en tu cara La luz de la mañana Rápida 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 Como la fe A ver si a mi puerta ya Rápida 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 a brillar en la montaña el sueño del mundo debe ser y no estarás a mi lado cuando vuele la primera piedra Buenas noches Madrid Viva Radio 3 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 ¡Bien! 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 Aquí ha pasado lo de siempre Mucho ya que le he escapado por el puente Llamas que quedan por el suelo el ralente le tira flores desde el cielo ¡Vamos! 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 Gracias, colegas. ¡Dérmimo con esta, burrito con chimba! ¡Buenas tardes, Madrid! ¡Ey, por fin volvemos a vernos las caritas, eh! ¡Ya era hora! Muchísimas gracias, colegas. Vamos a pasar un ratito de fantasía. ¡Alright, claro que sí! ¡Ya era hora! 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 ¡Sí! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! Te costará para sentirte bien Y cruzaré las leyes en la frontera Y bajaré a mi cielo Y bajaré al infierno Y bajaré al infierno Y bajaré al infierno si tengo que morir Y bajaré al infierno si tengo que morir Y bajaré al infierno si tengo que morir Muchas gracias colega Viva Radio 3 Muchas gracias por invitarnos Estamos encantados de volver aquí al Museo Reina Sofía Estuvimos aquí en 2019 Acabamos casi de empezar Teníamos el primer disco en la calle Han cambiado muchas cosas en nuestra vida Pero todos han sido gracias a ustedes Y a Radio 3 estoy bien Muchas gracias ¡Bravo a Madrid! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, colegas. Ha sido un placer. Nos vemos pronto Viva la radio pública, sí señor All right Derby Motoretas Burrito, cachimba Qué guay, ¿eh? Fin de fiesta, llevamos desde las 7 de la mañana, que no se nota Algunos lo llevamos ¿Lleváis desde las 7 de la mañana o habéis venido más tarde? Por aquí llevan desde las 7 de la mañana ¿Tú también llevas desde las 6 y media, eh? Ojo, creo que gano ¿No? Más o menos Bueno, seguimos, sabéis que vamos a estar aquí hasta que sean las 10 de la noche con los conciertos en directo de todavía nos queda Solea Morente y Viva Suecia que será nuestro fin de fiesta pero la música no termina en este Reina Sofía porque ya sabéis que han comenzado a las 9 las sesiones de los DJs de Radio 3 que están teniendo lugar en los jardines de Sabatini podéis acceder todavía, creo que por aquí y si no, tenéis que salir y entrar por la entrada principal del museo para acceder a esas sesiones y echarles un bailoteo pero bueno mientras esperamos a que recojan Derby Motoretta si se prepare ya Solea Morente que va a ser lo siguiente estoy aquí con Esther Ferrero presentadora de Efecto Doppler buenas noches y estar aquí contigo nunca habíamos coincidido encima de un escenario